No me líes, niña, que al final me llevo de to y mi David no come nada verde. Eso sí, la sopita de ajo siempre le ha encantado. De pequeño era un no parar, siempre me pedía repetir y repetir y repetir. No. 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 No, no. No. La cama ya se la hace él solito. Lo que no le gusta nada de nada es que pase sin avisar. Y eso que soy su madre, que se lo he visto todo, pero bueno, yo lo entiendo. Bueno, está creciendo y le da vergüenza. Tiene que estar a punto de llegar. Vamos a repasarlo todo otra vez, ¿te parece? Joder, Tere, también tienes que poner un poquito de tu parte, ¿no? ¿Una pareja? Es cosa de dos. Va, Tere. Cuando mi madre te pregunte qué es lo que más te gusta de mí, ¿qué le tienes que decir? Guapo, listo, simpático, estupendo, cuerpazo... Vale, vale, perfecto. Pero con una o dos cosas es suficiente. Y cuando pregunte por tu virginidad... Vale la pena esperar por lo que vale la pena tener. Perfecto. Cuando me digas eso, me das la mano. No, ahora no, Tere. Y cuando pregunte acerca del tractor... Da igual. Vamos. Madre, ¿está usted en casa? ¿Eres quien ha venido a comer? ¿Eres quien ha venido a comer? Hoy es martes, ¿no? Me ha dicho la Loli que Ana se va a trabajar a Inglaterra. Madre, ahora no, por favor. La han llamado de un sitio muy importante de allí. Siempre ha sido muy lista esa chica, David. Le he pedido a la Loli su número nuevo para que la llames. Ahora la llamas. Madre, te digo que Tere es muy lista también. Sabe hablar inglés perfectamente. ¿A que sí, Tere? Brexit. Qué chispa tiene. Por cositas como esa me enamoré de ella. Madre, pásame una servilleta. Madre, me disculpa un momento. A ver. Por Dios, David. Dale la cuchara. Céntrate. ¿Y la voz esta? Madre mía, ¿esto qué hace aquí? Tere, cariño, tranquila. Tú no te preocupes. No te agobies. No te agobies. No te agobies. No te agobies, no te agobies. Tere, te agobies. Te agobies. de agosto, considero más saludable y oportuno preparar para comer un gazpachito. Sí, un gazpachito mejor. Le quedan riquísimos a Tere. ¿Te gustan sus gazpachitos, verdad, David? ¿No os vais a comer mi sopa en mi casa? Bueno, lo de que hace un poquito de calor es beta, madre. David, hace diez minutos estaba cogiendo la cuchara al revés. ¿Y ahora se va a poner a hacer un gazpacho? Esta ya sé yo lo que quiere. Madre, no pasa usted una. El tractor quiere, David. Madre, por Dios, ¿qué dice del tractor? A ver, hijo, que de bueno eres tonto. Tú te has visto. Tú has visto a la Tere. Niña, cuidado con la olla. David, que me la raya. ¡Que me raya la olla! ¿A quién llama, madre? Anita, cariño, ¿cómo estás? Y dale con Ana. ¡Qué obsesión con Ana! Eso es pasado. Mi presente es Tere. Ana era tan guapa. Estas chicas que me traes ahora son todas tan peripuestas. Por favor, te digo que Tere también es muy lista. Sabe traducir cualquier número a código binario. Mire. Tere, traduce 656952 a código binario. Ve, ¿usted cree que Ana puede hacer eso? No, si lo de que Tere es muy lista ya lo sé yo. Tu madre con un pie aquí y otro en el otro barrio. Y viene esta a llevarse el tractor y a mi David. ¿Pero qué dice, madre? Si está usted muy bien. Tu madre aquí muriéndose y tú pensando en... ¡Pilindis! Madre, tranquila. No se al Tere que no le viene bien. Voy a... Voy a hablar con Tere. No se marcha Inglaterra. Se ha enfriado la sopa. El tractor. Puta vieja. David. La mesa no se quita sola, eh. Ya voy, madre. Ya voy. A la mesa no se quita. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.